SU CANDELA Buenas noches jóvenes, bienvenidos hoy Vamos a iniciar labores, el oso, el sonido candela Candela El oso El poder Candela El momento se acerca El momento de que seas testigo de un nuevo descubrimiento Nuevo descubrimiento Un concepto original del cual queremos que seas testigo El profesionalismo El propósito de hacerte sentir la música con lo mejor de su expresión La excitación Deja que tus oídos acepten cualquier vibración de sonido casi perfecto La originalidad Un evento dirigido por el director, conductor y productor de la serie más completa En la historia de los sonidos en México En la historia de los sonidos en México DJ Gudi Mix Gudi Mix Jorge Frausto Es el oso candela Candela El oso es un perfecto... Perdón El oso es un perfecto pretexto para iniciar un nuevo y excelente milenio El oso El poder El poder Candela 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 Buenas noches jóvenes, vamos a iniciar los amores hoy Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este programa Esa noche cartel de lujo, la presencia y participación Sonido Pancho La presencia y participación hoy es Tereo Rumba 97 Esa noche la presencia y participación del oso sonido de candela Vamos a iniciar labores jóvenes, buenas noches, bienvenidos hoy que ustedes se diviertan Bueno jóvenes vamos a iniciar con la música comercial La música que todos ustedes están acostumbrados a escuchar a cargo de los compañeros equipos de audio Así como de las radiodifusoras que se encargan de difundir este tipo de música Vamos a iniciar con lo mejor de la música salsa jóvenes Vamos a iniciar abriendo pista Esa noche la presencia y participación del oso candela Iniciamos con el tema que se llama y se titula Quédate ya a ritmo de salsa Iniciamos labores Bienvenidos hoy que ustedes se diviertan El oso candela Buenas noches jóvenes así iniciamos hoy Como dice el tema Salsa Apenas iniciando labores calentando motores a vivir Cuenta mi amor Cuenta conmigo en cada instante de tu vida No te preocupes Muéstrame tu pie querida De todo lo que ha pasado Atrás quedó Dice Cuenta mi amor Cuenta conmigo en los dos Haré los fortalezas de este amor naciente Donde solo vivamos tú y yo Donde el hechizo no pueda romperse Buenas noches jóvenes así iniciamos hoy Quédate ya Cuenta conmigo Quédate ya Ahora que sientas lo jamás sentido Te daré mi amor de más Quédate ya No tengas dudas Quédate ya Haré todo tu cuerpo mi alimento Te daré mi amor a ti Que loco candela Ay pueblo quédate Amor mío quédate Se llama y se titula Quédate ya Quédate ya Vamos a iniciar labores hoy Quédate ya Como dice Esa noche Esa noche con el electrónico funcionando Buenas noches jóvenes bienvenidos hoy Que ustedes se diviertan Dice Esa noche para el sonido deseo Buenas noches bienvenidos hoy Estar conmigo en cada instante de tu vida No te preocupes Muéstrame tu bien querida De todo Buenas noches jóvenes Paso A lo que no Ritmo Cuenta mi amor Cuenta conmigo Que los dos Haremos fortaleza De este amor naciente Donde solo vivamos tú y yo Esa noche para toda la gente De este show ballet Ya presentes hoy Ritmo Salsa Esa noche para Ana Ahí está el piolín Ciudad perdida Colonia Doctores presentes hoy Te daré mi amor al tiempo Quédate Ay perro quédate Amor mío quédate 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 ya Quédate ya Quédate ya Cuenta conmigo Quédate ya Para que sientas lo jamás sentido Buenas noches jóvenes Estamos calentando motores hoy Quédate ya No tengas dudas que no te envía Dice El ronco Tu cuerpo me alimentó El ronco Quédate Quédate ya 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 La vida no detendrá Quédate ya Quédate ya Quédate ya Quédate ya Quédate ya Sánciarte de besos Darte mis caricias Quédate de felicidad Quédate ya Ritmo Contigo Mi amor Te daré más Quédate ya 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 Canta mi amor, cuenta conmigo en cada instante de tu vida No te preocupes, muéstrame tu bien querida De todo un día pasó, atrás quedó Canta mi amor, cuenta conmigo en los dos Haremos fortaleza de este amor naciente Donde solo vivamos tu y yo Donde el hechizo no pueda romperse Quédate guía, cuenta conmigo, quédate guía Haré que sientas lo jamás sentido Te daré mi amor de más Quédate guía, no tengas dudas Quédate guía, haré con tu cuerpo mi alimento Te daré mi amor a tiempo Dice, dice A mi perro quédate, al mío quédate Quédate guía, quédate guía Quédate guía, cuenta conmigo, quédate guía Haré que sientas lo jamás sentido Te daré mi amor de más Quédate guía, no tengas dudas Quédate guía, haré con tu cuerpo mi alimento Te daré mi amor a tiempo Dice Esta noche ya se encuentra presente La banda del Yetta Negro, Colonia Tránsito Buenas noches niños, bienvenidos hoy Dice Buenas noches jóvenes, bienvenidos hoy Que ustedes se diviertan El oso candela Darte mis caricias, llégate de felicidad Quédate guía, no te preocupes Quédate guía, se llama y se titula Quédate guía, quédate guía Esta noche por el sonido deseo Te daré mi amor a tiempo Y por siempre candela de corazón No tengas dudas Cuente conmigo corazón Acompáñame y verás El poder Bebé Bebé Beloso candela